hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor maximiliano su doctor tigre que hoy día les va a hablar acerca de cómo el narcotráfico la pobreza y la corrupción afectan a la seguridad nacional pasamos del hecho de que la pandemia en sí se convirtió en inseguridad y seguridad sanitaria y es el punto cero de nuestra partida a partir la pandemia a su vez produjo una alta mortalidad una muy alta cantidad de enfermos y significó en general riesgo de salud este riesgo de salud estuvo involucrado también en el poder político y el poder económico afectó al poder político y al poder económico a tal punto que el presidente que tenemos ahora guillermo lasso llega al poder porque promete una vacunación de 8 millones de personas de los 100 primeros días lo cual efectivamente lo hizo significó por tanto elecciones y en esas elecciones el que ofrecía salvar al país de la crisis sanitaria y de la crisis económica era el que tenía como ganar pero en ese proceso hubo un intervencionismo de eeuu y ese intervencionismo de eeuu más un intervencionismo de los ricos del país que querían mantener ese margen de ganancia y de utilidad que tenían antes de la pandemia y mejorarlo inclusive por ejemplo los bancos querían mantener el interés y ese se sigue manteniendo hasta ahora las empresas y las financieras internacionales como el fondo monetario internacional querían un gobierno que se comprometa a pagarles recordemos que lenin morero duplicó la deuda de ecuador en la época de rafael correa te vimos 35 mil millones de dólares como deuda y esos 35 mil millones fueron una deuda contraída en 10 años y que la vimos convertirse en hospitales carreteras puentes hidroeléctricas multipropósitos becas internacionales a los 100 mejores universidades salarios policías ejércitos empleados públicos profesores médicos hospitales en fin vimos el destino final de ese dinero en los cuatro años de gobierno de lenin moreno nos endeudamos en otros 35 mil millones de dólares que nadie sabe dónde fueron a parar sólo se sabe ahora que la corporación financiera nacional había prestado a los amigos del presidente 400 millones de dólares que no los puede recuperar hoy y también que la policía fue estafada en 800 millones de dólares como prueba de dónde fueron a parar esos dineros del fondo monetario internacional de los organismos internacionales que ahora se encuentran en un saco sin fondo esto nos lleva a qué los partidos políticos tuvieron una seria incidencia en este problema porque los partidos políticos se convirtieron en un verdadero una verdadera amenaza para el país en carteles mafiosos los partidos políticos los partidos políticos son los que ganaron porque se convirtieron en agencias publicitarias de elecciones y el objetivo fundamental de esos partidos políticos fue engañarnos presentarnos a individuos a los que maquillaban su vida y su conducta para hacerle parecer que ellos serían los salvadores de la patria el partido alianza país que llegó a ser el más grande con un millón cuatrocientos mil afiliados nos presentó a lenin moreno como el salvador de la patria y ahora el partido creo nos de propiedad del presidente actual también nos presentó y nos engañó diciendo que estos dos individuos iban a salvar la patria pero lo que tuvimos y lo que hemos tenido hasta ahora es un montón de muertos y un montón de enfermos que han convertido a la salud en el negocio más lucrativo y salvaje que se vive en ese momento en este momento en el país frente a esto tuvimos el segundo gran problema que es el aparecimiento la explosión de la pobreza en ecuador y esta explosión de la pobreza tiene el matiz de que no son solamente los pobres que no tienen sino que ahora los pobres son aquellos que están endeudados rafael correa nos creó un estado en el cual todos los ecuatorianos teníamos que pagar el agua todos los ecuatorianos teníamos que pagar la electricidad el internet el transporte pero hubo una gran ayuda en el en la educación y una gran ayuda en la salud porque el estado comenzó a competir con las empresas privadas que habían hecho de la salud del dolor humano el negocio más lucrativo y de la ignorancia del conocimiento el negocio más lucrativo también con la salud privada y la educación privada esta se produce en un momento en el que la población del ecuador había crecido que las necesidades de los ecuatorianos también se habían multiplicado porque ahora ya todo el mundo necesita celular necesita pagar la conexión del celular necesita internet necesita transporte educación vestuario alimentos medicinas en fin pero los alimentos y las medicinas más la vivienda se convirtieron las en las partes que absorbían la mayor cantidad de la canasta familiar básica de los ecuatorianos que está en 400 dólares y estaba en 499 esto golpeaba por sobre todo a los estudiantes y a las familias y estas estudiantes y familias eran fundamentalmente de barrios pobres y de ciudades más pobres de tal manera que la pobreza y el endeudamiento se convirtió en un riesgo económico y ante la necesidad de pagar las medicinas porque el estado no garantizaba ahora la atención médica las medicinas ya no tenía esa capacidad que nos dejó que rafael correa la había perdido durante la pandemia no solamente porque la pandemia fue abrumadora sino porque además la capacidad del estado se vio comprometida con sobornos para los médicos hospitales con las públicas todo eso lleno de corrupción la corrupción la corrupción había invadido el área de salud y luego tuvimos que cambiar el modelo educativo tenemos que estudiar en casa estudiar por internet había que comprar internet había que comprar computador había que comprar celular había que pagar la conexión de internet había que pagar la electricidad y esto para familias que no estaban en condiciones de hacerlo significó un golpe creando lo que se llama inseguridad educativa que ahora es la que abruma como consecuencia de eso nació y fuimos a parar en el tercer gran problema que hasta ahora no puede controlarse esta inseguridad esta multiplicación de la pobreza en el ecuador es efectivamente el caldo de cultivo de la violencia que vivimos porque el individuo que necesita medicinas para salvar a su hijo tiene que salir a la calle a robar porque no hay trabajo no hay circulante no hay dinero y entonces utiliza una arma si el que a su vez opone resistencia se convierte en una víctima y todo es cuestión del primer muerto y una vez que empezaste con el primer muerto matar los otros ya es parte de la necesidad y la normalidad en ecuador así nos revela que la situación fue mucho más grave en los puertos en la costa ecuatoriana en las ciudades más grandes donde la pobreza había estado camuflada y estalló en esos barrios en esas ciudades hoy tenemos el problema de que la población que durante un año dos años perdón ha sido mal informada desinformada mal educada y además ha sido manipulada manipulada obligada a hacer algo obligada a usar mascarillas a distancia social a medidas de prevención a la vacunación a nueva vacunación a exámenes toda esta población que fue manipulada manipulada comienza a tener una reacción contra el gobierno cuando se da cuenta que al final de esta pandemia que estamos comenzando a vivirla en este momento los beneficiarios los beneficiarios han sido unos políticos que están ahora en la asamblea nacional unos políticos que se han tomado el poder ejecutivo jueces abogados secretarios amanuenses empleados públicos que hoy día han convertido a la justicia en un negocio y en un asunto político en persecución política estuvieron más ocupados y preocupados en la persecución política que en sancionar el delito común y corriente pero además esto hizo que un montón de personas fueran a parar en la cárcel las cárceles se congestionaran la mayor parte de esas personas no tenían ni juicios ni sentencias y comenzaron a morir víctima de este hacinamiento de este hacinamiento convertido en violencia y que transformó a las universidades a las cárceles en universidades del delito de la crueldad y desde ahí en ese lugar en ese lugar es donde la gente establecía relaciones para formar pandillas para formar carteles y luego atacar a la población así la cocaína el dinero se convirtió en el principal agente en el principal motivo de esta violencia incontrolable que se podría al menos remediar si los estudiantes de ecuador tuvieran todos desayuno y almuerzo todos los días y los cines de semana todas las familias también tuvieran desayuno y almuerzo a cambio del trabajo de mingas para reforestar para crear huertos comunitarios para crear agua potable alcantarillado sistemas de saneamiento ambiental para compartir y hacer trabajos comunitarios pero el dinero se lo condonó se condonó cuatro mil quinientos millones de dólares a los más ricos de este país tanto personas como empresas nacionales y empresas transnacionales pero no se quiere condonar la deuda de los impuestos la deuda del agua la deuda de la electricidad la deuda de la educación la deuda que todo el mundo tiene y que se ha convertido en una bola de nieve de intereses de moras y de complicaciones es decir y estas deudas con el estado no condonadas hoy se han vuelto en el cuchillo que va directo al corazón del actual presidente porque porque ya ha comenzado a desmoronarse el haber perdido al principal individuo que manipuló la información y los medios Carlos Carlos Vera para que él llegue a ser presidente es un hecho contundente hoy Carlos Vera lo sacó de Canal 10 y lo ha votado a la calle pero el mayor problema es haberlo sacado a Luis Hernández el general Luis Hernández a quien él le debe el poder porque Luis Hernández hombre clave de la embajada norteamericana fue miembro del consejo interino de participación ciudadana que colocó y al consejo nacional electoral y ese consejo nacional electoral junto con el consejo nacional de la judicatura la fiscal la fiscal persiguieron a los correas y a los correistas que podían ganar las elecciones anularon a su partido político en la participación de correr en las elecciones y ahora lo persiguen también y todo eso fue expresamente realizado por Luis Hernández un profesor de estrategia en la Universidad Catálica un general brillante estudiado en Inglaterra y Estados Unidos que es el que dirigió toda esta estrategia el haberlo votado del ministerio de defensa es el principal y más grande error que ha cometido Guillermo Lazo y que ya anuncia que se verá obligado a ser la muerte cruzada y en la muerte cruzada dejará el carro y no volverá a ser reelecto muchas gracias